Hola, soy Denise Wolf y me encuentro en la isla de Holbox, un paraíso en la tierra. Estoy aquí en el estado de Quintana Roo, este programa te va a encantar. La isla de Holbox se encuentra ubicada al norte de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Y forma parte de la reserva ecológica Yumbalam. Y este encantador lugar es corazón de mar, es hotel, restaurante, club de playa, las especialidades son las costadas. Y su menú es muy fresco, muchos feliches, mariscos, para disfrutarlos a la orilla del mar. Y a unos pasos del muelle de Holbox, encontramos este pintoresco restaurante que se llama Capitán Capitán, a la orilla de la playa. Donde la especialidad aquí son los burritos que están espectaculares, una receta original. Los puedes probar de camarón, de pulpo y de salmón. ¡Deliciosos! ¿Qué les parece el lugar? Está increíble. Visiten estos lugares cuando vengan a Holbox. Toda la experiencia en Holbox es maravillosa. ¡Los quiero! Y aquí estamos en el muelle de Holbox. Vamos a tomar una embarcación con turística mogel, que nos va a llevar a recorrer los puntos más atractivos de esta preciosa y paradisíaca isla. Y esta es nuestra primera parada de este tour. Esto es Yalajau, es un ojo de agua natural, aguas frescas y cristalinas. Miren amigos, estoy feliz y agradecida porque estoy en un paraíso, es la isla de la pasión. Miren que el lugar más precioso, divino, increíble. Con bancos de arena, el agua transparente y súper bajito. Es su zapata grill, las mejores parrilladas de mariscos en Holbox. Vamos a disfrutar de estas delicias. Estoy disfrutando de la bebida típica, se llama Viva Zapata, es un margarita a base de chile serrano, cilantro, tiene pepino, también tiene control y por supuesto tequila. Y está delicioso, súper fresco, les va a encantar cuando lo prueben. ¡A la salud de ustedes! Y me encuentro en Roots, un lugar exquisito. Son las famosas, tradicionales pizzas de langosta de Holbox. No nos podemos ir de esta isla sin probar estas deliciosas pizzas. Y tenemos un ambiente muy agradable, con muy buena música. La coctelería aquí está súper rica. Bueno amigos, ya nos tenemos que despedir de este paraíso. Soy Denise Wolf y los veo en la próxima. Chau!